Antes de que me imaginaste, me abrazó tu cuerpo. ¿Qué paz va a tener? Tus historias de tu adivinero. Quiero convencer. Quiero convencer. Tener lo que hacemos. Tú y yo somos igual. Todos los morales de apostar. Todas partes sobretenen los dedos. Vamos a crecer. Tu vida. Caminando. Tener lo que nunca vengo. Quiero saber. Tener lo que nunca vengo. Tener lo que nunca vengo. Quiero saber. Tu vida. Tener lo que nunca vengo. Quiero convencer. Tener lo que me importa. Quiero convencer. Quiero convencer. Quiero convencer. Gracias.